Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto Quiere atrás Y si me dicen que tu amor Me esperará Tendrá la luz Que dicen que la nombrará Y volveré Como un ave que retorna a su vital Verás que pronto volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Perdóname, pero esta canción Me motiva, me llena Me hace llorar Porque la música es el complemento Hace vibrar el alma No sufras más Quizás mañana nuestro llanto Quiere atrás Y si me dicen que tu amor Me esperará Me esperará Tendrá la luz Que dicen que la nombrará Y volveré Como un ave que retorna a su vital Pero que pronto volveré Pero que pronto volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Que tú me das Y volveré Y a tu brazo caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Es renacernar Muchas gracias